bueno pues en este bloque vamos a ver lo que pasó la 5 de mayo pero antes antes algo que sucedió ese mismo día por la mañana que fue el día primero no sé si ustedes les pasó el la hora en la que estaba parcialmente bloqueada la vía corta morelia por la mañana por integrantes de la ruta 25 por choferes sobre todo con sus unidades manifestándose y pues bloqueando repito parcialmente la vía corta morelia con dirección a tizapán de zaragoza y bueno pues si ya muchos saben qué pasó pero muchos otros no platicamos con el presidente de la ruta y esto fue lo que nos comentó al respecto porque se manifestaron adelante por favor qué es cuál es la demanda que tienen ustedes por esta movilización están haciendo yo creo que es cuando salen de roteros que no están consensados entre empresas y cuando se dan unilateral las cosas están nos botan este tipo de problemas pero está ya el director y el secretario ya tomaron cartas en el asunto y ya pararon el servicio de la empresa en puntos intermedios es la ruta 59 tengo la que está invadiendo digamos los derechos de ustedes si le están dando un derrotero nuevo nuevo consenso con las empresas que afecta ya se lo dieron cuál el ese pese con esa concesión para ese sí ya se lo dieron pero no lo tomaron en cuenta ustedes no es lo que estamos pidiendo que nos den la garantía de audiencia pero como debe de ser comenzando de ceros para que si se si se tiene que dar ese derrotero que se dé pero si no pues no se tiene que dar o sea no puede estar por encima de los intereses de las demás empresas para entender bien al público que nos ve este derrotero es una nueva ruta que están agarrando a partir de dónde a dónde de aquí de santanita la bolsa cuartitlán nizcali que normalmente llegaba hasta dónde no a ellos llegan al metro politécnico tiene otra ruta distinta y muy distinta y todavía no 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 esté no protestan la gente que está ahí en coartitlán nizcali o sea las empresas de aquel lado que también van a ser afectadas para seguir entendiendo igual en qué les afecta digamos a ustedes cómo les cómo les pega cuando se da un derrotero hay un derecho y de ese derecho lo tenemos que saber todos tiene que haber una garantía de audiencia y si hay afectaciones tiene que haber alguna alguna compensación de algo o ese derrotero de plano no se da aquí pudiéramos ser responsable de esta mala decisión por decirlo así yo no puedo dar responsables porque no he visto el derrotero pero comienza con la delegación es la delegación la que hace todo el estudio técnico en algún momento ellos han argumentado que ya tienen el permiso sí sí ya se los mostraron no nos lo mostraron a dos pero si dicen que lo tienen le agradezco mucho algo más y agregar no nada más muchas gracias estamos si no queremos causarle problemas a la ciudadanía estamos haciendo una sola línea y hoy tengo un momentito nos vamos a mover pues ahí está el conflicto por las rutas y eso fue lo que pasó simplemente que estrenan estrenan un ramal más los de los camiones amarillos ruta 59 y afecta a los de la ruta 25 y bueno pues ahí está la nota a lo que se refiere estoy leyendo algunos comentarios